¿Qué darías por que todo fuera como antes? ¿Qué darías por volver a abrazarte? ¿Qué darías por que nunca dejes de mirarme? ¿Qué darías si pudiera besarte? Y ahora ven y dime que me quieres Inténtalo, no sabes cómo duele Y al no tenerte, cómo me arde Y el corazón, cuánto te echo de menos Oh, no sabes cómo duele La maldita distancia que me rompe en pedazos Me aparta de su amor Cuánto te echo de menos Oh, no sabes cómo duele La maldita distancia que me rompe en pedazos Me aparta de su amor Qué bonito nuestro amor Si tú me quieres más, te quiero yo Cuando llegaste me llenaste de ilusión Y ahora parece que vivan un sueño Qué bonito nuestro amor Si tú me quieres más, te quiero yo Cuando llegaste me llenaste de ilusión Y ahora parece que vivan un sueño Y ahora parece que vivan un sueño Cuánto te echo de menos Oh, no sabes cómo duele La maldita distancia que me rompe en pedazos Me aparta de su amor Cuánto te echo de menos Oh, no sabes cómo duele La maldita distancia que me rompe en pedazos Me aparta de su amor Si te perdiera no podría perdonarme No me imagino una vida sin ti Solo a tu vera soy feliz Y aún recuerdo aquella primera vez Y al ver esa sonrisa sin quererme enamoré Echo de menos tu piel Poder besarte, mujer Me está matando el no poderte ver Y ahora ven y dime que me quieres Inténtalo, no sabes cómo duele Y al no tenerte, cómo me arde Y al corazón Cuánto te echo de menos Oh, no sabes cómo duele La maldita distancia que me rompe en pedazos Me aparta de su amor Cuánto te echo de menos Oh, no sabes cómo duele La maldita distancia que me rompe en pedazos Me aparta de su amor Oh, no sabes cómo duele Oh, no sabes cómo duele La maldita distancia que me rompe en pedazos Que me rompe en pedazos La maldita distancia que me rompe en pedazos Gracias.